Rafa, que salía, tengo que decir que salía cantando aquí de la... Justito, justito. Justito, justito. Bueno, así ha sido, ¿no? Justito, justito. Y lo sabías además, ¿no? Venías en los últimos hoyos... A ver, yo la verdad que todo el día pensaba que el corte iba a estar en Matos. Desde que hemos salido era Matos, no se ha movido a lo largo de todo el día y bueno, he estado todo el día entre el Matos, 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 Matos... Ahí no me he movido. Y nada, he hecho verde el 16 para ponerme Matos otra vez pero cuando llego al 17 y miro la pizarra, ponía que el corte estaba en Matos. Y dicen, no, tía, ¿y esto cómo puede ser? Y nada, me he quedado ahí con la duda. Unos linces, ¿no? Porque en el Matos uno no ha estado nunca, yo creo. Claro, hombre. Debe ser que no lo habían cambiado eso o cualquier cosa. Y me he quedado con la duda ahí al final y el 18 fallado la calle. Y me he dejado opción de verde pero un poco lejana. Y cuando lo he fallado, encima cuando he llegado estaban pasando los resultados. Y justo no he llegado a ver en qué puesto iba el Matos. Sino que he visto que el Masuno iba al 47. Y diciendo, hombre, más uno, 47. Digo, me extraña que hayan 20 personas con Masuno y que me quede fuera. Pero no sabía. Hasta que no he entregado la tarjeta y he mirado rápido el ordenador no me he quedado ya más tranquilo. Bueno, pues ya habrá fin de semana para tomárselo. Sí, te habrá dos días más que nunca sabes lo que va a pasar. Sé que ya hay, ¿no? Sé que ya hay también. Exacto, exacto. Oye, que te parecen los detalles así para acabar. Pues me lo acaba de contar ahora Miguel y hombre, que es una pena, ¿no? Que no pueda participar el fin de semana, pero que ha debido ser un despiste de él o un momento en el que siempre hay que llamar a un árbitro. Desde que haya un mínimo de duda, llamar a un árbitro porque aunque se equivoque, si se equivoca el árbitro tú estás seguro. Y mira, la verdad que chapó porque ha sido totalmente honesto y ha dicho, mira, esto en mi sitio no había hierba. Ha sido una bola empotrada entre ramas y no se ha considerado eso parte del recorrido. Entonces, dos puntos de penalidad y temas uno más tres. Pues sí, no es una pena, pero que las reglas son para todo. Muy bien Rafa, muchas gracias. A ustedes. Y yo, sí. 지�'sualía de haber. Gracias.